A estas alturas ya sabes perfecto que tenemos un nuevo balón para nuestro año futbolístico en Liga Primera. Y si no, deberías ver el video de presentación. No te vas a decepcionar. Sin embargo, hoy te vamos a ser un experto en el tema. El nuevo balón de Liga Primera Void Bliss tiene cuatro principales características. Una de ellas, el Intelligent Energy Flow, es una nueva cámara interior que distribuye el flujo tras el impacto y evita así la deformación, manteniendo el balón en perfecto balanza. Interesante, ¿no? También cuenta con una tecnología llamada Dynamic Shock Absorber. Esto son cuatro capas internas de tecnología Policel que sellan perfectamente, evitando así la absorción de la humedad tras los impactos. Suena bastante innovador, ¿verdad? Espera, aún no hay más. La tecnología GeoSmart 20 se refiere al nuevo corte de los paneles del balón. Y te preguntarás, ¿cómo funciona? Bueno, pues básicamente le da el máximo desempeño, sin importar el terreno de juego, ya sea la superficie o las inclemencias del clima. Por último y no menos importante, se encuentra la tecnología DM Flex. Esta es bastante curiosa, ya que gracias al nuevo grabado externo diseñado a base de círculos, que en su interior tienen además diamantes, estos distribuyen la fuerza del impacto y soportan el desgaste por fricción. Así que ahora ya lo sabes, Liga Primera tiene balones de nivel profesional internacional que le dan más dinamismo y rapidez a nuestro fútbol. Si ves por ahí nuestro nuevo Void Bliss, reconócelo y disfrútalo.